¡Hola, hola! Chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén pasando un fabuloso día. Como vieron en el título del día de hoy, les traigo un maquillaje recreado de la señora Kylie Jenner. Sí, ella posteó un maquillaje a Instagram y yo lo miré y dije, no, tengo que recrearlo, tengo que hacerlo. Está bastante sencillito, bastante fácil, se nota que no ocupo tantos productos en los ojos, sino que quizás unas 3, 4 sombras. Y dije, ¿por qué no recrearlo? Así que hoy les traigo esta recreación de este maquillaje que como ustedes pueden ver, se mira bastante bonito. No sé, me gusta mucho la combinación del color amarillo, naranja, no sé, me gustó, me encantó este maquillaje que ella traía y traté de recrearlo. Obviamente sé que el tono amarillo de los ojos no se parece mucho al de ella, pero traté de hacerlo con los productos que yo tengo y eran los únicos amarillos que yo tenía. Así que ese fue el resultado. Espero que les guste y ya sin tanto bla bla, vamos a comenzar para que ustedes vean cuáles fueron los productos que yo utilicé y cómo realicé este bello maquillaje. Voy a estar utilizando esta paleta y de esta paleta, chicas, voy a estar agarrando este tono que está acá. Este tono, chicas, lo voy a estar utilizando para sellar todo el corrector para que no se me formen pliegues y así las sombras se puedan difuminar mucho mejor y no me cueste tanto trabajo. Para hacer el maquillaje que ella tiene, tiene tonos amarillos y naranja, entonces voy a estar utilizando esta paleta de NYX que ustedes ya saben que a mí me gusta mucho y me va a ayudar muchísimo para recrear este maquillaje. Y voy a estar utilizando este tono que está acá en combinación con este tono, lo voy a estar mezclando los dos. Y este tono, chicas, lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca y lo voy a extender hacia arriba con movimientos circulares y movimientos de va y ven. Obviamente estos tonos, chicas, lo voy a estar aplicando de a poquitito hasta lograr la intensidad deseada. Así que con una brochita bien sueltecita, así como no tan apretadita, voy a ir difuminando y aplicando el color para que se difumine mucho mejor y quede más suave los bordes de estas sombras. Voy a volver a la paletita de Glam Factor y voy a estar utilizando este tono color como cafecito chocolatoso, un color café. Y este, chicas, lo voy a estar aplicando en toda la sombra naranja que aplicamos en la cuenca. Es solo un poquitito, es solo para oscurecer ese tono naranja, no para volverlo café, sino que es como para bajarle un poco el tono y quede como un naranjita más intenso, más oscurito. Así que por eso voy a estar utilizando esta sombra café de a poquitito, chicas, para no pasarnos. Así que de a poquitito, con la misma brochita que aplicamos el tono naranjo, voy a estar aplicando este tono color café. Ahora, chicas, viene la parte como más entretenida y como más delicada, entre comillas, que es hacer el cut crease completo. Porque ella tiene un cut crease completo, entonces para yo hacer este cut crease y para poder colocar el tono amarillo, voy a estar utilizando este primer blanco de Petricio que me ha funcionado perfectamente para que yo lo quiera. Así que lo recomiendo mucho. Así que con una brochita sintética, chicas, voy a estar haciendo el cut crease desde el lagrimal hacia el final. Y voy a estar haciendo como una colita hacia el final, porque ella tiene como una colita. Así que con mucho cuidado voy a estar haciendo este cut crease. Y obviamente también lo pasamos a rellenar con el primer también de Petricio. Así como ustedes pueden ver, me quedaría así se haría. Ahora, es bastante trabajoso hacer todo lo que es esta parte, traté que me quedara lo mejor posible y lo más parecido a este ojo. Pero sí, hay que tener paciencia para hacer este tipo de técnica de maquillaje. Ahora, para poder sellar todo este primer blanco, voy a estar utilizando estos dos tonos amarillos. Son los únicos tonos amarillos que yo tengo. Ella en la foto tiene un amarillo como súper vibrante, potente. Así que yo para tratar de tener como el mismo tono o que se le parezca el tono, voy a estar combinando estos dos tonos. Y este obviamente lo voy a estar aplicando a toquecitos por todo el cut crease que hicimos con el primer de Petricio blanco. Así que a toquecitos voy a estar aplicando estos dos colores. Abajo en las pestañitas. Apliqué también un poco del primer blanco y voy a estar utilizando este tono como amarillito doradito cobrizo. Y este tono, chicas, lo voy a estar obviamente aplicando abajo encima del primer blanco. Y me voy a ayudar de la misma brocha que apliqué los tonos amarillos para que se mezclen estos, el tono cobrizo con el tono amarillito. Y se vea bastante bonito. Así que este es el tono que voy a estar aplicando abajo de mis pestañitas. Para ya finalizar con los ojos voy a estar utilizando máscara de pestañas. Ella no trae ningún delineado, solo trae, creo que son sus pestañas naturales, creo, no estoy muy segura. Pero creo que también puede ser pestañas potizas porque son bastante largas. Pero, como yo no tengo, voy a estar utilizando máscara de pestañas. En este caso esta es la de Pou, efecto total 6. Así que voy a estar aplicando abundante máscara de pestañas. Tanto en las pestañitas de arriba como en las pestañitas de abajo. Teniendo cuidado en no manchar todo este trabajo que hicimos. Porque la verdad sí me costó bastante hacer como el cat crease y todo. De verdad tiene como, tiene su trabajo esta cosa. Así que de un poquitito voy a estar aplicando esta máscara de pestañas. Ahora lo vamos a mover al rostro, chicas. Y la piel de ella obviamente es fabulosa. Tiene, se nota que tiene como alta cobertura. Así que para eso voy a estar utilizando la base de Petricio. Que es la Fit It en el tono Dark Beige. Y también la voy a estar combinando con la de Vogue, efecto total 6. Porque ustedes saben que estas bases, la de Petricio, que es de alta cobertura. No es mi tono, no me queda. Entonces la tengo que combinar. Así que estas dos bases van a estar combinaditas. La voy a combinar y la voy a estar aplicando por todo, por todo mi rostro. Con una brochita. Y luego voy a pasar con una esponja a difuminar la base. Voy a ver como queda con la esponja. Primera vez que utilizo una. Esta me llegaron hace poquito. Las encargué desde China. Así que se ven bastante buenas. Crecen un poquito. Así que voy a estar difuminando mi base con esta esponja. Así que espero me guste. Y quede bonito el acabado. De corrector, chicas. Voy a estar utilizando el de Petricio. El Fit It en el tono Honey. Y este, chicas, lo voy a estar aplicando debajo de mis ojitos. Para iluminar. Y también en el centro de mi rostro. En la zona T. Para iluminar. Y también lo voy a estar difuminando con una esponjita. Para sellar el corrector. Y iluminar un poco más debajo de mis ojos. Voy a estar utilizando. Los polvitos translúcidos de Beauty Bit Van. Y este, chicas. Como dije. Lo voy a estar aplicando debajo de mis ojos. Donde aplique corrector. Específicamente. Para poder sellar. Y iluminar un poquito más. Pero de este polvo, chicas. Voy a estar aplicando poquitito producto. No voy a exagerar. Ya que tengo corrector abajo. Y solamente lo quiero sellar. Para que no se corra. No se cuate. Ni nada de eso. Así que lo sellamos con una brochita. Así como súper ligerito. Y nada más. Para sellar el resto de mi rostro, chicas. Voy a estar utilizando los polvitos de Essence. Y este, chicas. Como dije. Lo voy a estar utilizando para sellar el resto de mi rostro. Con una brochita como bien sueltecita y bien amplia. Voy a estar aplicando este producto. Y obviamente es fácil. Lo súper bien y súper ligeramente. Voy a aplicar este producto. Ahora, chicas. Vamos a pasar al bronceado. Ella no tiene nada de contorno. Solamente tiene un leve bronceado. Pero como marcado. No es ningún contorno como oscuro. Sino que es como un contorno cálido. Así que para eso voy a estar utilizando este polvito de Jordana. Que es mi bronceador preferido. A mí me encanta. Así que este, chicas. Lo voy a estar aplicando con esta brochita. Como media angular y precisa. Para no como desparramarlo tanto. Sino que dejarlo bien en esa zona. Como tipo contorno. Así que me voy a estar ayudando de esta brochita. Y de un poquitito voy a ir aplicando este producto. Vamos a pasar al rubor, chicas. Y su rubor que ella tiene es como un tono naranja, rosita. Así que para eso voy a estar utilizando este rubor de Essence. Que ya está viejito. Lo tengo hace bastante tiempo. Y voy a estar combinando estos dos tonos. Y lo voy a estar aplicando en mis mejillas. Y lo voy a estar haciendo con la misma brochita que apliqué el bronceador. Para tener más control sobre el rubor. Y no como concentrarlo tanto. Ya que ella lo tiene como súper definido. Donde quiere ir su rubor. Vamos a pasar al iluminador. Y ella no tiene una iluminación así como wow, miren mi glow. No, no lo tiene. Es como bien sutil. Así que voy a estar utilizando este iluminador. Veradito que trae esta paleta de Glam Factor. Y esta chica lo voy a estar aplicando bien sutilmente. Ya que ella no lo tiene marcado. Así que con una brochita. Bien así como floppy. Chiquitita. Ni muy grande. Ni muy pequeña. Voy a estar aplicando este iluminador. En zonas específicas. Y bien preciso como ella lo tiene. Porque no tiene un glow como dije tan potente. Sino que es algo como. Va a darle un toque al maquillaje. Y para finalizar ya con el maquillaje. Como ustedes pueden ver. Así es. Así quedaría como el iluminador. Nada así como tan exagerado. Bien preciso la verdad. Trate de hacer lo mejor posible. Ahora para el labial que ella está utilizando. Como ustedes pueden ver. Es como un tono nude. Con el subtono como naranjo. Así que para eso chicas. Voy a estar combinando dos labiales. Voy a estar utilizando estos dos. Un tono nude. Y un tono como naranjo. Así que primero voy a estar aplicando este tono naranjo. Que es de Pamela Gram. Que es en el tono 461 Coral Chic. Esto ya creo que no lo pueden encontrar. La verdad yo lo tengo hace bastante tiempo. Pero es un tono naranjito. Y encima voy a estar aplicando el tono nude. Que es en el tono 082 natural de Jordana. Así que voy a estar aplicándolo encima del labial naranjo. Que habíamos aplicado primero. Bueno chicas. Como ustedes pudieron ver. Ese fue el resultado final. De recreando este maquillaje. De la famosa Kylie Jenner. La verdad amo sus maquillajes. Algunos son bastante sutiles. Algunos son bastante dramáticos. Pero lo que más me gusta. Es que ella siempre se va como por los tonos. He visto café. Naranjas. Y no sé. Me encantan esos tonos. A mí para las pieles como morenitas. No sé. Siento que se mira bastante bonito. Y bueno. Este es el resultado de este maquillaje. O recreando el maquillaje. Que la verdad me gustó muchísimo. Encontré que era bastante fácil. No llevaba muchos pasos. En lo que más me demoré. Si se le podría decir. Fue a la hora de hacer el cut crease. Porque era un cut crease completo. Entonces por ende el cut crease. Es un poco complicado. Entonces por ende. Ya me tenía que tomar mi tiempo. Pero más allá. De verdad. Me encantó el resultado. Creo que fue bastante fácil este maquillaje. Así que. Me encantó. Y si a ti te gustó este maquillaje. Te dejo invitado. Es invitada. A que te suscribas a este canal. En el botoncito rojo de aquí abajo. Dice suscribirse. Para que no te pierdas ninguno. Pero ninguno. Pero ninguno de mis videos. Y ya sin nada más que decir. Me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan todos y todas. Bye bye. Bye bye.